¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡El disparador! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! Un disparable, inapelable, con esa zurda espectacular de nuestro argentino. Otra onda de antes de Messi en el campo. Sergio Rico fue el mejor espectador de lujo por el disparo de Messi. De vez no, diferente, único. Messi, Messi con un gol de lujo para el argentino, número 55. Todos en el campo pensaba que iba a ir por la walla, excepto por ese hombre, Lionel Messi. Recazón ha dado un buen look. Justo bueno para Messi, absolutamente sensacional. Y congratulations, Mr. Messi, you are the all-time leading scorer for Argentina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!